Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria, escúchelo en la voz del hermano Pablo. Don Roberto, hombre muy rico, tenía de todo en abundancia, podía comprar lo que quisiese. Una tarde tomó en sus brazos a Margarita, su pequeña hija de 10 años de edad, y después de juguetear con ella, por un momento le preguntó, ¿has pensado en lo afortunada que eres al ser hija del hombre más rico de esta ciudad? Sí, papá, todos te envidian, ¿cómo quisieran tener ellos tu felicidad? Todo le iba bien a don Roberto, pero la vida tiene sus giros imprevistos, y pasando ocho meses, Margarita, su hija, murió en un horrible accidente de automóvil. Esto era más de lo que Roberto podía sobrellevar, y se dio a la bebida, y al juego, y a la vida licenciosa. Con el tiempo, perdió todos sus bienes. Quebrantado de espíritu, dejó la ciudad donde había sido tan popular, y se fue peregrinando en busca de paz, y consuelo, y destino. Al pasar por una población, vio a un hombre que revolvía el trigo con una gran pala. ¿Por qué no dejas en paz? Esos granos, le preguntó. Para que no se pudran, fue la respuesta. Pasando luego por un campo, vio a otro que araba la tierra con una reja muy aguda. ¿Por qué cortas tan profundo la tierra? Inquirió. Para que sea más blanda, y así se empape bien de lluvia y de sol, dijo el campesino. Al pasar por un viñedo, observó que un obrero cortaba con tijeras los sarmientos de las matas. Amigo, preguntó Roberto, ¿por qué atormentas esos sarmientos? Para que den abundante y buena cosecha, fue la respuesta. Don Roberto se quedó muy pensativo, y caminando hacia la soledad de un bosque cercano, cayó de rodillas y alzó reverentemente sus ojos al cielo, exclamando, Señor mío, yo soy el trigo que has revuelto para que no me pudra. Soy la tierra que has cortado para que me vuelva blando. Y soy el sarmiento que has podado para que dé buen fruto. Ayúdame a someterme a tu mano fuerte para llegar a ser el siervo útil que tú quieres que yo sea. Don Roberto comprendió que los golpes de la vida producen madurez y fuerza y gracia, y una verdadera paz en todo su ser. A pesar de haberlo perdido todo, llegó a comprender que podía ser un hombre verdaderamente feliz. Feliz, mi amigo, es la persona que en medio de la disciplina aprende su lección. La Biblia declara que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman y sirven a Dios. Pida del Señor esa clase de fe, mi amigo, y verá que cuanto más oscura esté la noche, más glorioso es el amanecer. Cristo desea ser su compañero de vida a través de todo este mundo. Lo único, mi amigo, lo único que usted tiene que hacer es rendirle su vida. Es decir, en oración personal, Señor, te ruego, por favor, sé tú el Señor de mi vida. Ayúdame a someter mi voluntad a la voluntad tuya. Gracias. 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 Gracias.